La estadounidense de origen mexicano Melissa Lucio es una de las 199 personas a la espera de ser ejecutadas en el estado de Texas y una de las 3.260 en el corredor de la muerte en Estados Unidos, donde la pena capital sigue robando vidas cada año, a pesar de encontrarse en claro retroceso. En su despacho en Austin, la directora ejecutiva de la coalición de Texas para abolir la pena de muerte, Christine Cuellar, también menciona el nivel económico del acusado como uno de los factores clave que contribuye a inclinar la balanza. La gran mayoría de las personas en el corredor de la muerte están representadas por un abogado de oficio designado por el tribunal porque son indigentes y no pueden pagar su propio letrado, y eso ha llevado a una imposición de sentencias extremadamente injustas. Cuellar asegura que Texas es con mucho el estado con más ejecuciones en Estados Unidos, antes de aclarar que incluso en esta región, de sus 254 condados, más de la mitad no la ha impuesto nunca. En concreto, desde 1982, las autoridades texanas han arrebatado la vida a 573 personas. Sí, creo que se abolirá la pena de muerte, seguirá en esta fase, seguirá siendo una lucha estado por estado, pero estamos viendo un tremendo movimiento que se aleja del uso de la pena de muerte en todos Estados Unidos. De los 50 estados del país, 23 han abolido la pena de muerte, con Virginia convirtiéndose en 2021 en el último en prohibir este castigo. Otros tres han puesto en pausa las ejecuciones, California, Oregon y Pensilvania.